Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro con la modalidad virtual referente a lo que es la Cátedra de Principios Generales del Derecho. Para mí es un gusto poder compartir con todos y cada uno de ustedes en estos espacios, gracias a la Unión Ojeda y al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Borrado y ESIP. Estamos acá compartiendo. La Cátedra de Principios Generales del Derecho es una cátedra fundamental. Nosotros cuando somos estudiantes de pregrado consideramos que puede ser un poco genérica, muy amplia, pero con el paso del tiempo, cuando ustedes ya sean unos profesionales, ya sea ejerciendo la libre profesión o siendo funcionarios, se van a dar cuenta de lo valioso y lo importante que es la Cátedra de los Principios Generales del Derecho. Recuerdo que en nuestro primer encuentro estábamos conversando sobre los principios genéricos de lo que constituye la ciencia tan maravillosa que es el derecho. Y teníamos una breve definición de lo que era el derecho. Pero hoy quiero comentarles que el derecho tiene distintas acepciones, distintos significados dependiendo del ámbito en el cual estemos tomando. Entonces, si ustedes escuchan lo que es el derecho positivo, el derecho positivo es el derecho que es creado por los legisladores, el derecho que, mediante personas, expertas, profesionales, estudiosas, sobre todo en nuestro caso, en nuestro país, que es emanado de la Asamblea Nacional, anteriormente con la Constitución del año 1961 se hablaba del Congreso Nacional de la República, actualmente se habla de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional es aquella que se encarga específicamente establecido en el artículo 204 de la Constitución de la República Boliviana de Venezuela del proceso de formación de las leyes. Entonces, es un derecho impuesto por autoridad soberana a los ciudadanos del Estado. De eso se trata el derecho positivo, porque está positivizado, está establecido, está consagrado dentro de nuestro organismo jurídico. El concepto de derecho positivo, evidentemente, es opuesto a lo que es el derecho natural. Y justamente se dice, o los autores establecen, que es el derecho natural el que sirve de último, de control y límite de ese derecho positivo. Y ustedes dirán, bueno, si hablamos del derecho positivo, que es el que se encuentra establecido en las leyes o en las normas jurídicas, en el ordenamiento jurídico, ¿a qué nos referimos o de qué se trata ese derecho natural? Bueno, los romanos, porque recuerden que aquí es fundamental también el derecho romano, consideraban como natural todo aquello que no era producto de la voluntad, es decir, todo aquello que surge de la naturaleza, de la esencia misma de las cosas. Entonces, el derecho natural es el que la naturaleza enseña, el de todos los animales. Para otros autores, el derecho natural es aquel que siempre es justo y bueno. En el caso de Justiniano, el derecho natural es aquel que, observado de un modo semejante en todos los pueblos y establecido por la divina providencia, permanece siempre firme e inmutable. Para los estoicos, del estoicismo, en el periodo helenístico de la filosofía griega, entre ellos Zenón, cuya filosofía tenía por fin la apatía, el derecho natural era la ley de la naturaleza o razón. Para Portales, el derecho natural es la recta razón que gobierna a todos los pueblos del orbe. Y la definición que tomamos por la cátedra es el conjunto de principios que son universales e inmutables. Universales porque se aplica absolutamente en todos lados o en todos los lugares e inmutable porque aún y cuando sucedan otras situaciones no va a ser alterado. Y son fundados en esa naturaleza humana, descubiertos por la razón y que al ser aplicados a la vida social, devienen en preceptos contingentes y variables. Esta definición da a entender o quiere decir que el derecho natural de una parte variable que se adapta a las condiciones propias de una vida en permanente cambio y evolución. Y una parte que es invariable, que son los principios jurídicos. Estos principios, evidentemente, no pueden variar, no pueden ser mutables porque el mutar alteraría absolutamente todo. Recordemos que uno de los principales, y puede sonar redundante, pero los principios generales del derecho tienen que ver con lo que es fundamentalmente la seguridad jurídica, la justicia y el bien común. Y si uno de ellos tambalea, definitivamente nos encontramos ante una inestabilidad inseguridad jurídica y ello deviene en muchas situaciones, dentro de una determinada sociedad, dentro de un determinado Estado. Y ellos informan el ordenamiento jurídico en todas las épocas y son así la base misma en la que se funda el derecho. ¿Qué sucede? Entonces, existe una clasificación, ya apartando lo que es el derecho natural que lo acabamos de mencionar, que es el que deviene de la naturaleza y donde no interviene la voluntad del hombre. Si nosotros hablamos del derecho positivo, como el que se ha establecido dentro del ordenamiento jurídico, entonces podemos decir que el derecho positivo tiene una clasificación. Porque como ustedes pueden entender, el derecho es bastante amplio y el derecho está definitivamente en todo. Aún y cuando ustedes elijan estudiar cualquier carrera, cualquier proceso, siempre van a existir normas que rijan determinadas situaciones. Y conforme a ello, entonces esta clasificación se divide en el derecho público, en derecho privado y en un derecho mixto. En el derecho público, a su vez se subdivide en el derecho interno y en el derecho externo. Si ustedes se detienen a investigar, van a conseguir en el derecho público principalmente el derecho constitucional. Recordemos que es fundamental dentro de los ordenamientos jurídicos lo que es la constitución que es tomada en consideración por todos los estados en donde se establece una serie de principios, garantías y enunciados que posteriormente van a ser desarrollados en leyes, leyes orgánicas, leyes especiales y sus reglamentos. Entonces es así como el derecho constitucional es sumamente fundamental y nada debe ir sobre él. La constitución es una ley fundamental, una ley superior. Y en algunos casos, en el caso de Venezuela, y si no lo mencioné en la primera clase, el artículo 23 es muy claro al decir que los tratados, pactos y convenciones tienen rango constitucional y por ende, siempre y cuando beneficien a la ciudadanía o al ciudadano, al ser humano, van a ser aplicados de manera preferente a otras normas del derecho interno. Pero recordemos que siempre deben ser suscritos y ratificados por la república. Entonces, fundamental la existencia de la constitución dentro de los estados, en nuestro caso, es la constitución de la República Boliviana de Venezuela del año 1999, que ha tenido, por supuesto, pues algunas reformas pequeñas, pero sí las ha tenido. Es una constitución, por cierto, que es un modelo, es una constitución ejemplar. Pero lamentablemente, si nos vamos a la realidad, no se ha aplicado en su integridad, pero la norma en sí es maravillosa, es maravillosa y ha sido ejemplo para otros estados, para otros países. Por otra parte, se encuentra el derecho administrativo. Para muchas personas, el derecho administrativo, escuchar esa frase, derecho administrativo, es un derecho pesado, es un derecho que suena tedioso, hablándolo coloquialmente para que ustedes me comprendan, de una vez pensamos en derecho administrativo y creo que nos ubicamos en lo que son los funcionarios públicos. Entonces, tomando en consideración el derecho administrativo como ese derecho que tiene que ver con todas las actividades, funciones que realiza el Estado para materializar los fines del mismo, el derecho administrativo es esencialísimo. Y nosotros muchas veces, como abogados, no le vemos la verdadera importancia al derecho administrativo. Y como estudiantes, aún menos. Incluso, voy a hacer un comentario en la clase que he escuchado generalmente y es que dicen que los administrativistas o los especialistas en derecho administrativo son los hippies del derecho. ¿Por qué? Porque muchas personas, si nos vamos a lo que es el ejercicio de la profesión, no les gusta ejercer el derecho administrativo porque es pelear contra el Estado. Pero las personas que estén estudiando derecho o las personas que estén ejerciendo de una manera directa o indirecta el derecho, siempre tienen que ver o siempre tienen que enfocarse en que si el Estado está haciendo los procedimientos o los procesos mal, todos los ciudadanos tenemos el derecho de ejercer los recursos, solicitudes y acciones pertinentes para materializar esos derechos y garantías que se establecen dentro del ordenamiento jurídico. Porque si nosotros, que somos la ciudadanía, no exigimos la materialización de nuestros derechos, absolutamente nadie lo va a hacer. Y el Estado, obviamente, tampoco va a manifestar ninguna acción. Entonces, si vemos que efectivamente se están haciendo las cosas mal, o se tienen a observar que la única manera de materializarlos es esa, no pierdan el tiempo, aprovechen el tiempo y actúen porque no es el hecho de ir en contra del Estado, sino el hecho de materializar sus derechos y garantías. El derecho administrativo habla de lo que es la buena administración. El principio de la buena administración se encuentra establecido en el artículo 141 de la Constitución de la República Univiana Venezuela y se traduce coloquialmente en lo que es la máxima felicidad posible, la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y esa calidad de vida se debe a que si el Estado es el que debe darle todas las comodidades, y comodidades en el sentido que debe ofrecer y debe brindar lo que es servicios, una oportunidad de situaciones y hechos en donde la persona puede desarrollarse de manera íntegra y holística, quiere decir que satisfaciendo sus derechos humanos es que conseguimos esa calidad de vida. Entonces, la centralidad del ciudadano es la centralidad de sus derechos humanos, y por ende, es tan importante ejercer y conocer lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo tiene una serie de leyes, la ley orgánica de los procedimientos administrativos, la ley orgánica de la administración pública, y la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, que establece una serie de recursos, de vías, de opciones, para, como yo les estaba diciendo, materializar las solicitudes, acciones, y todo lo que sea pertinente y conducente a llevar a cabo o ejecutar lo que realmente, como usuario y como ciudadano, no ha sido materializado por los canales regulares. Por otra parte, dentro del derecho público, en su clasificación interna, además del derecho constitucional y del derecho administrativo, conseguimos lo que es el derecho tributario. Y en el derecho tributario recordemos que el Estado, como tiene que materializar una serie de situaciones en favor o a favor de la ciudadanía, a favor de los ciudadanos, ellos, una de las maneras de recaudar es por medio de los impuestos, tasas y contribuciones. Anteriormente, para colocarles un ejemplo, o para que ustedes lo vean a lo largo del tiempo, el Estado venezolano recibía más del 80% de la liquidez o del capital necesario para desarrollar la actividad financiera. Todo ese capital y todo ese dinero que era necesario para realizar la actividad financiera venía del ámbito o de la materia petrolera, porque nosotros pues somos un país petrolero. Petrolero, perdón. Pero en vista de que han sucedido tantas situaciones aquí en el país que no voy a mencionar en la cátedra, porque pues no voy a hablar de política, aunque todo es política, es justamente enfocarse en cobrar esos impuestos, esas tasas y esas contribuciones a los fines de recaudar el mayor dinero posible y esto incluirlo en el desarrollo de distintos organismos, de dar respuesta, de tener planes, de aplicar políticas públicas. Si realmente dentro de los organismos no contamos con un equipo multidisciplinario, con un equipo de expertos, con personas que realmente apliquen una planificación y evaluación constante de las políticas públicas, es muy difícil que realmente nosotros como ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida. Pero el derecho tributario se encarga de ello, de todo lo que tenga que ver con la recaudación. Si alguna de las personas omite el pago de algo, son multadas, esas multas pueden ser pagadas por el ciudadano o si considera que no tiene nada que ejercer ante tribunales o por el contrario, si siente que está en todo su derecho o si ocurrió algo que era ajeno a su voluntad o se presentaron situaciones que lamentablemente generaron que esa persona no pudiese pagar en el tiempo o se le haya pasado el laxo, se pueden ejercer acciones o recursos ante el tribunal contencioso tributario. Por cierto, es una materia bastante particular, los laxos son muy diferentes a lo que son los procedimientos y los laxos en otras ramas del derecho, pero también es una rama muy bonita, muy interesante y que no podemos dejar de lado. Por otra parte también encontramos lo que es el derecho procesal. El derecho procesal es la columna vertebral de lo que es el derecho. Si nosotros conocemos el derecho procesal, conocemos lo que es la materialización de todas las ramas del derecho. Los procesalistas por excelencia pueden ejercer cualquier rama del derecho siempre y cuando se lo propongan y es la que justamente estudia los laxos como actuar ante tribunales y recordemos que el proceso es el todo y el procedimiento son las partes. En este ámbito del proceso recordemos que existe, por ejemplo, el procesal laboral, el procesal civil, el procesal penal, de conformidad con cada materia es que vamos a ir desarrollando ese proceso. Además de estas ramas o de esta clasificación en el derecho interno, hablando de la clasificación en el derecho público, conseguimos lo que es el derecho penal y el derecho penal es aquella rama del derecho que se encarga de establecer una serie de normas. Recuerden que las normas tienen un supuesto derecho y una consecuencia jurídica en donde se establecen normas que prescriben o se establecen delitos de conformidad a una determinada acción u omisión del ciudadano esta persona tiene una consecuencia jurídica y en el derecho penal justamente se encarga es de velar porque las personas que hayan cometido un delito paguen justamente luego de las investigaciones por parte del Ministerio Público. Aquí hay que tomar en cuenta que hay que diferenciar muy bien cuando la investigación inicia por parte del Estado o en su defecto cuando esa investigación inicia a petición o a posterior a la denuncia de la instancia de parte. Cuando la víctima es quien denuncia ya esa denuncia pasa directamente a investigarse por parte del Estado venezolano, en el caso de nosotros, y hasta el momento en que se han esclarecido los hechos y se han aportado todos los medios de prueba suficientes para establecer el caso finaliza el proceso en donde la persona puede pagar una determinada pena o no realiza absolutamente nada porque se descubrió de conformidad a estas investigaciones que la persona no era responsable de esos hechos. Además de ello, en el derecho penal también se pueden dar determinadas reparaciones, determinados pagos dependiendo del tipo de delito. Y además de esta clasificación también se establece lo que es, ya vamos a ver, lo que es el derecho militar. Y el derecho militar es el que se encarga justamente, como su nombre lo dice, de regular lo que es todo lo atinente o todo lo que tenga que ver con los militares, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Justamente, por ejemplo, si ustedes se detienen a leer el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Oránica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, dentro de sus primeros artículos se establece que todo lo que tenga que ver con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no puede ser ventilado por la Ley Oránica del Trabajo, puesto que ellos tienen sus leyes especiales. Eso es igual como sucede con los funcionarios públicos. Si nosotros hablamos de funcionarios públicos que hayan cumplido con el procedimiento establecido en las leyes determinadas, los funcionarios públicos no se rigen por la Ley Oránica del Trabajo. Se van a regir por la Ley Oránica del Trabajo aquellas personas que hayan sido contratadas, pero en ningún momento los funcionarios públicos se rigen por la Ley Oránica del Trabajo. Esto mismo pasa con lo que es el derecho público en materia militar. Ya teniendo claro que dentro del derecho público, en esa clasificación del derecho público interno, tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho tributario, el derecho procesal, el derecho penal y el derecho militar, les menciono que además de ese derecho público interno, tenemos un derecho público externo. Y ese derecho público interno contiene el derecho internacional público. Y el derecho internacional público es aquel que tiene que ver con lo que es la soberanía de los estados, tiene que ver con lo que es la diplomacia, con lo que es el trato entre los estados, el respeto a esos tratados, pactos y convenciones que se han celebrado en pro de esos países y en pro de la ciudadanía. Esta a su vez se clasifica en otras ramas o en otros aspectos. Es sumamente interesante, es muy bonita, bastante amplia y allí podemos ver distintas situaciones. Por ejemplo, si nosotros hablamos de América, se aplican determinadas situaciones, si hablamos de Europa es otra, si hablamos de África es otra, solo para colocar un ejemplo, pero es sumamente importante el hecho de que cada pueblo es soberano, el respeto, allí hablamos de lo que es también el derecho internacional humanitario, el derecho cuando hablamos de los conflictos armados, los respetos que tienen que existir cuando ya un país ha suscrito y ratificado un determinado tratado, si solamente lo ha suscrito pero no lo ha ratificado, si ha suscrito y ratificado un tratado pero se abstiene o no quiere acogerse a unas determinadas normas de ese tratado, allí hay unas determinadas especificaciones que deben ser tomadas en cuenta al momento de presentarse determinadas situaciones. algo que les quiero comentar es que aún y cuando existan situaciones análogas o similares siempre se tiene que investigar y aún y cuando podemos aplicar casos similares por tener este tanta semejanza siempre es importante verificar todas las situaciones porque esto puede llegar a alterar el el cause o la respuesta de ese proceso. Con respecto a lo que es saliendo ya del derecho público el derecho privado conseguimos el derecho interno y el derecho externo dentro del derecho privado interno conseguimos el derecho civil del derecho mercantil el derecho civil regula todo lo que tenga que ver con personas con bienes derechos reales tiene que ver también con con lo que es las obligaciones tiene que ver con lo que es familia y sucesiones entre otros es un derecho muy fundamental y por el otro lado está el derecho mercantil por cierto en el derecho civil pues encontramos como una norma o código principal del código civil y por parte del derecho mercantil conseguimos el código de comercio que regula todo lo que tenga que ver con las relaciones mercantiles de conformidad a determinadas situaciones a los casos hay situaciones que se pueden meter en el derecho civil otras en el derecho mercantil y otras en el derecho penal y con respecto al derecho privado conseguimos en su ámbito externo lo que es el derecho internacional privado que es el que regula las relaciones entre las personas sobre todo cuando se trata de bienes de derechos reales del hecho por ejemplo de contraer matrimonio en un determinado país y este ese matrimonio fue con una persona extranjera esto todo influye y este repercute en las relaciones sucesivas dentro de lo que es este el ser humano y por último está lo que es el derecho mixto que incluye el derecho laboral y el derecho agrario ustedes se preguntarán ¿por qué hablamos del derecho laboral y el derecho agrario como un derecho mixto? bueno es muy fácil porque el derecho laboral regula todo lo que tenga que ver con la prestación del servicio de las personas para ganar una determinada remuneración o salario a cambio de la prestación del servicio yo recibo un pago y ese pago se supone que debería satisfacer mis necesidades necesidades propias y necesidades por lo menos de su núcleo familiar esto incluye la seguridad y salud de la persona lo que es equipos de protección personal que se desenvuelva y que la prestación de servicios se dé en un ambiente cómodo cómodo seguro en donde su vida su seguridad y su salud obliga a no correr riesgos la suficiente capacitación al momento de ejercer un determinado trabajo y si en dado caso se llega a presentar una enfermedad o un accidente laboral todas las condiciones estén dadas para que esa persona pues tenga una buena recuperación el detalle está es que muchas entidades de trabajo empresas establecimientos o patronos no cumplen con lo que se establece en las leyes laborales y recordemos que las leyes laborales o los derechos laborales son irrenunciables y al ser irrenunciables y ser de materia progresiva el estado interviene para que efectivamente esas entidades de trabajo esas empresas o patronos cumplan con esas obligaciones laborales que se encuentran establecidas principalmente en el decreto con rango valor y fuerza de la legrónica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras y por su parte el reglamento de la legrónica del trabajo que por cierto es anterior a este decreto y el reglamento parcial referente a la jornada del trabajo por otra parte conseguimos la legrónica de prevención condiciones y medio ambiente del trabajo que justamente regula y se encarga de verificar que estos establecimientos y entidades de trabajo cumplan con las normas establecidas allá adentro y este sea un lugar cómodo seguro y este que brinde todas las oportunidades para que las personas se puedan desenvolver incluyendo también la parte recreacional y la salud mental porque muchas veces se deja de lado la salud mental y la salud mental deviene absolutamente todas las situaciones que tengan que ver con el sistema y por otra parte está el derecho agrario el derecho agrario porque este recordemos bueno los seres humanos nos tenemos que alimentar independientemente de que hayan otras opciones para alimentarse el derecho agrario es fundamental tiene que ver con lo que son las tierras lo que tenga que ver con todo el ámbito agrario es regulado por el estado porque el estado es el dueño o es el que tiene un determinado territorio y con base a eso es que se dan este determinadas situaciones que son reguladas y son verificadas y supervisadas por el estado justamente por eso es que existen instituciones que se encargan de verificar las condiciones de los terrenos si los terrenos son productivos si no son productivos y pared de contra esto con respecto a lo que es las ramas del derecho y por otro lado quería comentarles que es sumamente importante hablar de lo que son los valores del derecho y dentro de los valores del derecho tenemos a lo que es la justicia que era fundamental entre la cátedra de los principios la justicia por ejemplo para Sócrates se identificaba con la ciencia y puede ser enseñada como esta la justicia es una virtud y la justicia está por encima de la justicia particular para Platón por su parte preferible era sufrir la injusticia que cometerla la justicia era una de las cuatro virtudes capitales que después pasarían a la filosofía cristiana con el nombre de virtudes cardinales ellas son prudencia justicia fortaleza y templanza para Platón la finalidad del estado es lograr la felicidad por medio de la virtud y para Aristóteles existen varias formas de justicia la distributiva referida al reparto de bienes y honores alocionados según sus méritos y la rectificadora o igualadora destinada a presidir las relaciones de campo fue Aristóteles el primero que habló de la equidad como medio para aplicar mejor la justicia para Santo Tomás de Aquino por su parte la justicia es un hábito por el cual el hombre quiere y obra rectamente por medio de ella se consigue el bien común y para Volpiano es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo que le corresponde y esto bueno si nos ponemos a leer puede sonar muy bonito pero realmente en la realidad o disculpen la redundancia en la vida diaria es mucho más complejo de llevar a cabo justamente por eso existen los tribunales lamentablemente dentro de los tribunales como también quien toma la decisión es un ser humano esa persona se supone que debe conocer el derecho pero pues no siempre las cosas salen como se encuentran establecidas dentro de las normas jurídicas y por ende existen otros medios u otros tribunales superiores a los fines de esclarecer muchas situaciones que pasan en los tribunales lamentablemente nosotros tenemos un virus que se llama la corrupción no quiero irme a polémicas ni generar este tipo de comentarios pero tenemos que decir que si realmente la administración de justicia se llevara como tiene que ser las situaciones a nivel mundial serían muy diferentes sobre todo nosotros en países de Latinoamérica en donde la violencia es galopante y este justamente por ello es que los centros penitenciarios se encuentran con el número de personas recluidas y que están siendo investigadas o procesadas y este no amerita o no quiere decir que esas personas que están reformándose que realmente deberían estar reformándose salen muchas veces en su mayoría peor de lo que ingresaron a esos lugares en los avances de lo que es el derecho y la justicia restaurativa esto debería ir cambiando porque el enfoque estaría en verificar por qué esa persona ha cometido un delito si realmente lo hizo con intención o lo hizo sin ninguna intención además de ello verificar e indagar cómo realmente se encuentra esa persona mentalmente de qué familia viene cuál es su grado de instrucción y por otro lado también oír escuchar valorar y que sean tratados psicológicamente las víctimas o supuestas víctimas de esos casos porque de allí los resultados en investigaciones de los casos y las resultas y soluciones de muchos casos a nivel de la sociedad sobre todo los que causan mayor conmoción serían muy diferentes aquí también hay que tomar en cuenta que muchas veces los medios de comunicación sociales se encargan de desviar la realidad de los hechos y por otra parte está empapado muchísimo de los conocimientos que maneje la directiva de esos medios de comunicación o de esas redes sociales todo es manejado y justamente por eso es que yo los invito a que siempre tengan conocimiento de este el lado positivo y el lado negativo de las cosas o las variables de una situación y que ustedes habiendo investigado tengan un criterio propio y someramente objetivo de lo que ha sucedido y no impregnarse de tanta subjetividad porque la subjetividad nos lleva a veces a convertir errores cuando comentamos o cuando hacemos las cosas que es difícil si es difícil pero es sumamente importante que ustedes lo tengan en cuenta en cuanto a la aplicación de la equidad en el derecho positivo venezolano considero que es bastante importante recordemos que por ejemplo en materia penal impera el principio indúbido pro reo que en caso de dudas siempre se va a favorecer al reo en el caso del derecho laboral por ejemplo en caso de dudas siempre se va a favorecer al trabajador aquí se encuentra en desventaja el empleado o la entidad de trabajo siempre considerado eso por otra parte la lógica del trabajo aparenta beneficiar en su mayoría al trabajador pero también hay que ver con cabeza fría y hay que leer las cosas detenidamente para que nos demos cuenta que hay muchas situaciones que no son realmente como las han querido mentirar cómo se explica la equidad en Venezuela bueno cuando existen dos o más interpretaciones distintas sobre una misma disposición legal aquí pues hay que aplicar justamente la que beneficie en su mayoría al ciudadano afectado o a la persona interesada pero esa norma tiene que ser aplicada en su integridad no quiere decir que yo voy a aplicar una parte de una y la otra de otra y de allí puedo sacar una determinada conclusión y cuando existen dos o más disposiciones legales sobre un mismo problema en materia de procedimientos civiles existe el principio de la verdad procesal razón de la cual por ejemplo los jueces no pueden declarar con lugar la demanda sino cuando en su juicio exista plena prueba de la acción y deducida en caso de duda sentenciará a favor del demandado y en igualdad de circunstancias favorecerá la condición del poseedor otro de los detalles importantes que les quiero mencionar es el bien común y según la opinión de Juan Bautista Fuen Mayor que está en lo que sobre todo es la historia de la filosofía del derecho la teoría del bien común fue sentada por santo Tomás de Aquino y desarrollada posteriormente por los discípulos de él según ella el hombre vive en sociedad para realizar los destinos naturales su bien propio así vive la sociedad para realizar sus destinos y el bien común es un camino para alcanzar el bien individual de modo que mientras mayor sea la realización del bien común en la sociedad mayores serán las posibilidades para que el individuo realice su propio bien si nosotros hablamos del bien común hace rato les mencionaba lo que era la subjetividad nosotros generalmente primero pensamos en nosotros o pensamos en nuestras familias o en nuestros seres queridos y luego es que algunos se detienen a pensar en las demás personas pero no nos damos cuenta o no verificamos que cuando se beneficia la mayoría o el todo es mucho más beneficioso para nosotros para el Estado es bastante complejo favorecer a muy pocas personas y dejar de lado a la ciudadanía en general no quiero detenerme en polémicas políticas pero la realidad del valor del bien común entre los principios generales del derecho justamente es favorecer a la mayoría de personas posibles porque con eso se benefician todos y con respecto a lo que es la seguridad jurídica el hombre posee la necesidad de la seguridad de que su propia persona su núcleo familiar y sus bienes se encuentren garantizados por el derecho positivo en cierta forma esta garantía llamada seguridad se confunde con la justicia porque también es una finalidad y una aspiración del derecho jurídico se puede decir pues que la seguridad es la garantía del equilibrio social como les dije pues con la seguridad jurídica existe la tranquilidad por parte de los ciudadanos de que efectivamente si por ejemplo yo estoy aplicando una ley es esa ley y no otra ¿qué sucede? que en muchos ámbitos de nuestro país se han desviado estos principios generales del derecho y con respecto a la justicia pues la administración de justicia ya no no se aplica como antes ojo con esto no estoy diciendo que anteriormente no hubiese corrupción la corrupción siempre ha existido incluso la corrupción viene desde las escuelas y eso de bienes o suborígenes se generan justamente en las casas cuando nosotros como padres o como familiares de niños motivamos a que ese niño le lleve una ládiva un caramelo una fruta o algo especial a un profesor o una profesora para que lo beneficie en las resultas de un examen o de un trabajo o de una actividad entonces tenemos que tenernos más a pensar qué es lo que se está formando en la casa qué es lo que escucha ese niño para que en un futuro esto no repercuta en grandes trabajos recordemos que el estado tiene unos determinados fines y para y para ello para lograr lo que es la calidad de vida la materialización del mismo viene de lo que es la educación y el trabajo entonces hay que enfocarse mucho en la educación yo felicito a las personas que se encuentran acá formándose porque aún y cuando muchas personas no cuesten por la formación formarse y conocer es fundamental para cualquier situación nadie ama lo que no sabe nadie enseña lo que no conoce nadie da lo que no tiene cuando nosotros conocemos es muy difícil que alguien llegue y nos quiera hacer cambiar de opinión y si esa persona nos hace cambiar de opinión es porque realmente esa persona me dio las bases o me convenció de que efectivamente esa es la mejor forma o yo combino lo que yo conozco con lo que tiene esa persona y de allí yo puedo tomar un mejor camino o una mejor senda siempre tenemos que estar bastante enfocados dar lo mejor de cada uno de nosotros y tomar en cuenta que existen los derechos humanos y por qué les hablo de los derechos humanos porque bueno los derechos humanos son universales son indivisibles son independientes el hecho de que yo afecte por ejemplo el derecho a la salud estoy afectando el derecho a la vida y así sucesivamente recordemos que en los derechos humanos está por ejemplo la declaración universal de los derechos humanos pero como su nombre lo dice es simplemente una declaración que para muchos países es vinculante a pesar de que forme parte de lo que es el soft law o el derecho blando y existen otras figuras dentro del ordenamiento jurídico internacional llamados tratados pactos o convenciones estos tratados pactos y convenciones si forman parte de lo que es el derecho duro o hard law porque ya han pasado por un proceso en donde los estados los han suscrito y ratificado entonces pues es bastante importante que ustedes tengan en cuenta estas situaciones en la tercera clase vamos a poder seguir compartiendo sobre todo enunciados que se encuentran establecidos en la constitución de la república valiana venezuela y con ello podemos ir desarrollando más lo que es el tema de los derechos humanos y vamos a hablar de lo que son el concepto de normas los tipos de normas y lo que es la pirámide de Kelsey para mí ha sido un gusto compartir con ustedes mi nombre es Edith Trejo nos vemos en una próxima clase o en un próximo encuentro feliz día Chau Chau